Con 13 minutos, dos emprendedores que tienen en el distrito de mi Perú un negocio de recarga de oxígeno denunciaron que inescrupulosos hicieron desaparecer 53 balones que ellos tenían. Ellos indican que los delincuentes se hicieron pasar como trabajadores de una empresa para estafarlos. Ahora dicen que están recibiendo amenazas de muerte de parte de los verdaderos dueños de estos objetos que fueron robados. Se coge el rostro invadida por el pánico y el terror de ser atacada en cualquier momento por los dueños de los balones de oxígeno que confiaron en su negocio. Para que estos sean recargados, pero esta mujer junto a su pareja dicen haber sido estafados por una empresa a la que encargaron el trabajo, llevándose los 53 tanques de su casa en el distrito de mi Perú. Estamos con la preocupación de toda esta situación porque es un compromiso bien grande. Estamos siendo amenazados también, estamos siendo amenazados. Y han ido a la casa amenazando con armas. Está pidiendo que por favor le devuelvan los balones. Nuestra familia corre peligro. Sabrina y Ancarlo García recuerdan que fueron contactados a través del WhatsApp por la empresa Oxígeno y Derivados, nombre que habrían tomado los estafadores para ganar su confianza y conseguir llevarse los balones, los cuales fueron entregados en tres momentos distintos para hacer estos recargados. Dentro del plazo de la entrega pasaron un montón de cosas. Se puede decir que estas alturas son excusas tras excusas para que no lleguen los balones y al final todo sea una estafa, todo sea un engaño. Desesperada por no tener noticia de los tanques de oxígeno que debían ser devueltos a los dueños, ambos fueron a la policía de su distrito, pero no fueron atendidos, por lo que emprendieron su propia búsqueda. Nosotros prácticamente ahorita estamos en un momento de desesperación porque ya la estamos haciendo de detectives, ya la estamos haciendo... Estamos averiguando las direcciones, fotos de la placa de los parros, tenemos todo. Nos estamos inmovilizando de un lugar a otro, donde nos manifiestan que han encontrado balones, nosotros vamos. Es en esa búsqueda que lograron comunicarse con el conductor que trasladó el último grupo de balones y fue así que llegaron hasta esta casa en Comas, donde lejos de ayudarla se desentendían del asunto, por lo que tuvieron que solicitar ayuda al de PINCRI de ese distrito. Supuestamente ustedes deben tener un registro de quién, son 19. Pasa desapercibida, amiga, nosotros agarramos, chapamos, mandamos a recargar, recargan, vendemos, acá en el otro local. Acá el señor dice que sus balones de oxígeno han sido descargados acá, los queremos verificar eso. Los agraviados, luego de amenazar a la pareja, les han dado un plazo para que devuelvan los 53 balones de oxígeno que los estafadores se llevaron, los cuales estarían valorizados en 100 mil soles. No contamos con el dinero nosotros, no tenemos recursos, son unas personas humildes que no tenemos, no vivimos como hice de día a día, y no tenemos, y ahora justamente para que las personas no denunciaran tenemos que firmarle un contrato ante la notaría para que ellos nos puedan dar un plazo de siete días. Está en manos de la policía dar con el paradero de esta banda de estafadores que estarían tomando el nombre de algunas empresas para conseguir sus propósitos y engañar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!